Rachel tiene un novio. Un novio nuevo. Él parece bueno. Parece bueno, pero no. No es bueno. Es malo. Ross sabe. Ross sabe que es malo. Que el novio de Rachel es malo. Pero nadie le cree. Nadie cree que es malo. Creen que es bueno. ¿Podrá Ross probar que es malo? Primero, veremos parte del video con subtítulos. Luego, aprenderemos las palabras más importantes. Finalmente, volveremos a ver el video sin subtítulos. Al final, entenderás todo. Rachel, creo que ya no deberías ver a Tommy. ¿Ya no? No, el hombre es malo. De verdad, en serio, malo. Creo que debes apartarte de ese hombre. Oh, tal vez. Debo alejarme de todos los hombres. No, esto no es por celos. Yo pienso que no. No siento celos, ¿correcto? Es... Oye, el señor le gritó. Le gritó de verdad a una pareja solo porque se sentó en nuestros lugares. Sí. Y al final de la obra, él... Se levantó y comenzó a... Golpearse las manos así. De acuerdo. Bien, bien. Si no quieren creerme, lo entiendo. Está bien. ¡Ross! 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 Nadie me cree. Soy un mentiroso, ¿no? Un mentiroso. Lo siento, Tommy. Dime qué es lo que llevas. ¿Qué qué es lo que llevas? Es... Es café. ¿Café helado? Dime qué es café helado. Es caliente. ¡Caliente! ¡Lo sabía! ¡Idiota! ¡Derramaste café caliente sobre mí! ¡Eres un pobre, torpe, estúpido! ¡Pobre idiota! ¡Peinado de idiota! ¿Oíste? Quédate hasta el final para averiguar si Ross logra convencer a sus amigos. Rachel, creo que ya no deberías ver a Tommy. Rachel, creo que ya no deberías ver a Tommy. Ya no deberías significa you should not anymore. Ya significa already. Y no deberías significa you should not. Por ejemplo, ya no deberías comer tantos dulces. You should not eat so many sweets anymore. Rachel, creo que ya no deberías ver a Tommy. ¿Ya no? No, el hombre es malo. De verdad, en serio, malo. Ya no. No, el hombre es malo. De verdad, en serio, malo. Por ejemplo, ese plato es delicioso. En serio, es delicioso. ¿Ya no? No, el hombre es malo. De verdad, en serio, malo. Creo que debes apartarte de ese hombre. Creo que debes apartarte de ese hombre. Debes significa you must o you should. Y apartarte significa to move away o to distance yourself. Así, debes apartarte significa you should distance yourself o you should stay away. Por ejemplo, debes apartarte de los problemas. Creo que debes apartarte de ese hombre. O tal vez, debo alejarme de todos los hombres. O tal vez, debo alejarme de todos los hombres. Alejarme significa to stay away. Por ejemplo, necesito alejarme de la mesa de postres. O tal vez, debo alejarme de todos los hombres. No, esto no es por celos. No, esto no es por celos. Celos significa jealousy. Por ejemplo, tiene celos de su hermano. No, esto no es por celos. Yo pienso que no, no siento celos, ¿correcto? Yo pienso significa I think. Por ejemplo, yo pienso que esta es una buena idea. Correcto significa correct, ok o right. Por ejemplo, pediste dos hamburguesas, ¿correcto? Yo pienso que no, no siento celos, ¿correcto? Oye, el señor le gritó, le gritó de verdad a una pareja solo porque se sentó en nuestros lugares. Oye, el señor le gritó, le gritó de verdad a una pareja solo porque se sentó en nuestros lugares. Oye, el señor le gritó, le gritó de verdad a una pareja solo porque se sentó en nuestros lugares. Sí, y al final de la obra, él se levantó y comenzó a golpearse las manos así. Sí, y al final de la obra, él se levantó y comenzó a golpearse las manos así. La obra significa the play o the work. Por ejemplo, la obra de teatro fue increíble. Se levantó significa he, she got up o he, she stood up. Por ejemplo, se levantó temprano para ir a trabajar. Sí, y al final de la obra, él se levantó y comenzó a golpearse las manos así. De acuerdo, bien, bien. Si no quieren creerme, lo entiendo. Está bien, olvídenlo. De acuerdo, bien, bien. Si no quieren creerme, lo entiendo. Está bien, olvídenlo. Pero tenía un chiste, Ross. Ross era un chiste, Ross. Chiste significa joke. Por ejemplo, me contó un chiste muy gracioso. Pero era un chiste, Ross. Nadie me cree. Soy un mentiroso, ¿no? Un mentiroso. Lo siento, Tommy. Nadie me cree. Soy un mentiroso, ¿no? Un mentiroso. Lo siento, Tommy. Mentiroso significa liar. Por ejemplo, eres un mentiroso. No te creo. Lo siento significa I'm sorry. Por ejemplo, lo siento, fue mi culpa. Nadie me cree. Soy un mentiroso, ¿no? Un mentiroso. Lo siento, Tommy. Dime qué es lo que llevas. Que qué es lo que llevas. Dime qué es lo que llevas. Que qué es lo que llevas. Lo que llevas significa what you're carrying o what you have on. Llevar puede significar to carry, to wear, to take, dependiendo del contexto. Por ejemplo, me gusta lo que llevas puesto. O no sé qué llevas en la mochila. Dime qué es lo que llevas. Que qué es lo que llevas. Es café. Café helado. Dime qué es café helado. Café helado. Dime qué es café helado. Café helado significa iced coffee. Por ejemplo, me encanta el café helado. Es café. Café helado. Dime qué es café helado. Es caliente. Caliente, lo sabía. Idiota. Es caliente. Caliente, lo sabía. Lo sabía significa I knew it. Por ejemplo, lo sabía. Siempre llegas tarde. Es caliente. Caliente, lo sabía. Idiota. Derramaste café caliente sobre mí. Derramaste significa you spilled. Por ejemplo, derramaste el agua sobre la mesa. Sobre mí significa on me. Por ejemplo, está cayendo agua sobre mí. Derramaste café caliente sobre mí. Es un pobre, torpe, estúpido. Pobre idiota. Peinado de idiota. ¿Oíste? Oíste significa did you hear or you heard. Por ejemplo, eso es un secreto. ¿Oíste? Es un pobre, torpe, estúpido. Pobre idiota. Peinado de idiota. ¿Oíste? ¿Qué es lo que más te gusta del verano? ¿Qué es lo que más te gusta del verano? Lo que más significa what most o the thing you like most. Por ejemplo, lo que más me gusta de la pizza es el queso. ¿Qué es lo que más te gusta del verano? Ir a la playa que oscurece tarde esos días. Ir a la playa que oscurece tarde esos días. Oscurece significa it gets dark. Viene de oscurecer que significa to darken. Por ejemplo, me gusta cuando oscurece temprano en invierno. Ir a la playa que oscurece tarde esos días. ¿Qué? Hola. Tommy. Oye, ¿qué es lo que más te gusta del verano? Hola. Tommy, oye, ¿qué es lo que más te gusta del verano? Te gusta means you like. For example, te gusta el helado means you like ice cream. Hola. Tommy, oye, ¿qué es lo que más te gusta del verano? No lo sé. Pues tal vez el aroma fresco de las flores. No lo sé. Pues tal vez el aroma fresco de las flores. Tal vez significa maybe o perhaps. Por ejemplo, tal vez vaya al cine esta noche. O tal vez deberíamos considerar otras opciones. No lo sé. Pues tal vez el aroma fresco de las flores. Ah, eso es lindo. Sí. Ah, eso es lindo. Lindo significa pretty o nice. Por ejemplo, ese vestido es muy lindo. Ah, eso es lindo. Sí. Pero es un salvaje. No lo entienden. Pero es un salvaje. No lo entienden. Salvaje significa wild o savage. Por ejemplo, esa fiesta fue salvaje. No lo entienden significa you don't understand. Por ejemplo, no quiero ir a la fiesta. No lo entienden. Pero es un salvaje. No lo entienden. Hola, ¿puedo usar el teléfono? Hola, ¿puedo usar el teléfono? Puedo aquí significa can, como un permiso o una sugerencia. Pero tiene otros significados dependiendo del contexto, como may. If you like this video, you love the upcoming beginner-friendly FluentU course. It's going to have more engaging stories with helpful teacher explanations. It'll be organized in a way that's more effective for learning. And there will be exclusive content that you won't be able to find anywhere else. The course will also integrate clips from movie scenes, TV shows, and more. Of course, there will be personalized quizzes and speaking questions to make it all stick. Try FluentU right now for free. Just sign up for a two-week trial using the link in the description below. Plus, FluentU is currently having a sale, so it's the perfect time to check it out. Hola, ¿puedo usar el teléfono? Yo, yo, pero tengo que esperar. Ah, yo, yo, pero tengo que esperar. Esperar significa to wait. Esperar también puede significar to hope o to expect. Por ejemplo, Espero que vengas. Otro ejemplo sería, Espera un momento. Ah, yo, yo, pero tengo que esperar. Mejor usa el nuestro que está enfrente porque ella tiene problemas. Mejor usa el nuestro que está enfrente porque ella tiene problemas. Está enfrente significa is in front o is across. Por ejemplo, La tienda está enfrente del parque. Mejor usa el nuestro que está enfrente porque ella tiene problemas. Lo siento, Tommy. Yo, por poco, derramo el café caliente en ti. Uh, lo siento, Tommy. Yo, por poco, derramo el café caliente en ti. Por poco significa almost. Por ejemplo, Por poco me caigo. En ti significa on you. Por ejemplo, Ese vaso casi se derrama en ti. Uh, lo siento, Tommy. Yo, por poco, derramo el café caliente en ti. Sí, y qué gusto que no haya sido así. Sí, y qué gusto que no haya sido así. Qué gusto significa what a pleasure o how nice. Por ejemplo, Qué gusto verte de nuevo. Sí, y qué gusto que no haya sido así. No, pero está caliente. No, pero está caliente. Está caliente significa it's hot. Por ejemplo, El café está caliente. No, pero está caliente. Ross, por Dios, ya basta. Nos tienes hartos. Ross, por Dios, ya basta. Nos tienes hartos. Ya basta significa enough already. Por ejemplo, ya basta de ruido. Hartos significa fed up. Por ejemplo, estoy harto de este calor. Ross, por Dios, ya basta. Nos tienes hartos. No es posible que nadie me crea, amigos. No es posible que nadie me crea, amigos. Nadie me crea significa no one believes me. Por ejemplo, es probable que nadie me crea cuando diga la verdad. No es posible que nadie me crea, amigos. Yo sí, de veras. Yo sí, de veras. De veras significa really o truly. Por ejemplo, ¿de veras te gusta el chocolate o te aprecio mucho, de veras? Yo sí, de veras. ¿Tú sí, Phoebe? Sí, pero también le creí cuando dijo que seguía yo. ¿Tú sí, Phoebe? Sí, pero también le creí cuando dijo que seguía yo. Por ejemplo, amo el chocolate, pero también me gusta el aguacate. ¿Tú sí, Phoebe? Sí, pero también le creí cuando dijo que seguía yo. Amiguito es the diminutive form of amigo, which means friend. En español, agregar ito o ita al final de una palabra lo hace más pequeño o más tierno. For example, you might say, mi amiguito tiene cinco años. ¡Oh, oye! ¡Hola, amiguito! Pluma voladora, ¿cómo estás? Pluma voladora, ¿cómo estás? Pluma significa feather and voladora significa flying. Este es un apodo curioso que Tommy le dio al pollito. Pluma voladora, ¿cómo estás? ¡Imbécil! ¡Idiota! ¡Imbécil, idiota! Imbécil significa imbecil o fool. Puede ser considerada ofensiva, así que ten cuidado al usar esta palabra. ¡Imbécil! ¡Idiota! ¡Estúpida criatura emplumada! Estúpida criatura emplumada. Emplumada significa feathered. Por ejemplo, el pájaro emplumado está en el árbol. ¡Estúpida criatura emplumada! ¡Mírame, soy tan tierno, soy un pollito, eres asqueroso! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame significa look at me! Por ejemplo, mírame cuando te hablo. ¡Asqueroso significa disgusting or gross! Puede ser bastante grosero. Puede ser bastante grosero. Por ejemplo, este lugar es asqueroso. Te hemos hecho un PDF gratuito con todo lo que estamos aprendiendo y puedes obtenerlo gratis haciendo clic en el enlace en la descripción a continuación. ¡Mírame, soy tan tierno, soy un pollito, eres asqueroso! ¡Bien, eres tan estúpido! ¿Por qué no te has extinguido? ¡Bien, eres tan estúpido! ¿Por qué no te has extinguido? ¡Bien significa well o okay dependiendo del contexto! Por ejemplo, bien, no quería decir nada, pero debo hacerlo. Extinguido significa extend o extinguished. Por ejemplo, los delfines aún no se han extinguido. ¡Bien, eres tan estúpido! ¿Por qué no te has extinguido? ¿Y tú a quién rayos le grasnas? ¡Al torpe de Donald! ¿Y tú a quién rayos le grasnas? ¿Al torpe de Donald? ¡Grasnas significa you squawk o you caught! Por ejemplo, podrías decir, no grasnis, habla más bajo, para pedirle a alguien que hable más suavemente y no tan fuerte. ¿Y tú a quién rayos le grasnas? ¿Al torpe de Donald? ¡Apártate de ese ganso! ¡Apártate de ese ganso! ¡Apártate significa move away o step aside! Por ejemplo, apártate de la puerta. ¡Apártate de ese ganso! ¡Lo siento, inútil pollo tarado, pero defecaste en mi mano! ¡Lo siento, inútil pollo tarado, pero defecaste en mi mano! ¡Defecaste significa you defecated! Por ejemplo, el perro defecó en el jardín. ¡Lo siento, inútil pollo tarado, pero defecaste en mi mano! Bueno, creo que no te volveré a ver. ¡Demonios! ¡Volveré a ver significa I will see again! Por ejemplo, no volveré a ver esa película. ¡Fue terrible! Rachel, creo que ya no deberías ver a Tommy. ¿Ya no? ¡No! ¡El hombre es malo! ¡De verdad, en serio, malo! Creo que debes apartarte de ese hombre. ¡Oh, tal vez! ¡Debo alejarme de todos los hombres! ¡No! ¡Esto no es por celos! Yo pienso que no, no siento celos, ¿correcto? Oye, el señor le gritó, le gritó de verdad a una pareja, solo porque se sentó en nuestros lugares. Sí, y al final de la obra, él se levantó y comenzó a golpearse las manos así. De acuerdo, bien, bien. Si no quieren creerme, lo entiendo, está bien. ¡Ross! ¡Es un chiste, Ross! Nadie me cree, soy un mentiroso, ¿no? Un mentiroso. Lo siento, Tommy. Dime qué es lo que llevas. ¿Qué qué es lo que llevas? Es café. Café helado. Dime qué es café helado. Es caliente. ¡Caliente, lo sabía! ¡Idiota! ¡Derramaste café caliente sobre mí! ¡Eres un pobre, torpe, estúpido! ¡Pobre idiota! ¡Peinado de idiota, ¿oíste? ¿Qué es lo que más te gustó del verano? Ir a la playa. ¿Qué oscurece tarde esos días? Sí. ¡Hola! ¡Tommy! Oye, ¿qué es lo que más te gusta del verano? Mmm, no lo sé. Pues tal vez el aroma fresco de las flores. Ah, eso es lindo. Sí. Pero es un salvaje, no lo entiende. Hola, ¿puedo usar el teléfono? Ah, yo... Yo... Pero tengo que esperar. Mejor usa el nuestro que está enfrente, porque ella... Tiene... Problemas. ¡Prefierta! Lo siento, Tommy. Yo por poco derramo el café caliente en ti. Sí, y qué gusto que no haya sido así. No, pero... Está... Caliente. Ross, por Dios, ya basta. Nos tienes hartos. No es posible que nadie me crea, amigos. Yo sí, de veras. ¿Tú sí, Phoebe? Sí, pero también le creí cuando dijo que seguía yo. ¿Qué pasa? Oye. Hola, amiguito. Pluma voladora, ¿cómo estás? ¡Imbécil! ¡Idiota! ¡Estúpida criatura emplumada! Mírame, soy tan tierno, soy un pollito, eres asqueroso. Bien, eres tan estúpido. ¿Por qué no te has extinguido? ¿Y tú a quién rayos le le gastas? ¿Al torpe de Donald? Apártate de ese canso. Lo siento, inútil pollo tarado. Pero defecaste en mi mano. Bueno, creo que no te volveré a ver. ¡Demonios! Talking about a time when Ross felt helpless. ¿Recuerdan esa vez cuando tuvo un horrible accidente en el baño durante una cita? Continúa aprendiendo español con nosotros mientras averiguamos qué sucede.